A donde se va el chicharito, a chiflarle a las chivas Que paso, que paso El chicharito, el chicharito, el chicharito, el hitorito, el hitorito Lo sacaron del rebaño, dicen que estaba en el barrio 100% mexicano, las chavas le dan el El orgullo de vergara, chivas de Guadalajara Le pidieron la balona a todos los de Barcelona No Manchester ¿Qué es del Manchester? No me digas Chicharito Ahora dime Don Garbanzo El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito Va a meterle muchos males a todos los españoles Va a burlarse muchas veces a fudodistas y ingresas El si quiere mucho sino no como los argentinos Corre como los conejos que los dejan bien peli Pensándolo bien, que bueno que sea en el Manchester Ahora en inglés El Chicharito 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 ¡Suscríbete!